Nos encontramos en el Estadio Islas Malvinas, junto a Pablo Solchaga, técnico del equipo recientemente ascendido, el Boys. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Un placer que nos recibas. Bueno, muchas gracias, la verdad contento de recibirlo. Bueno, ¿cómo te tratan los primeros entrenamientos? Ya pensando en lo que será este torneo de BN que va a ser muy duro, con muchas bajas por lo que podemos ver, y también pensando también en lo que viene, ¿no? Sí, bueno, estamos en una etapa de armado del plantel, empezando los primeros días de pretemporada. Sí, bueno, algunas bajas de lo que era en referencia al plantel del año pasado. Obviamente se están moviendo los dirigentes para tratar de arreglar algunos contratos de jugadores que queríamos que se queden del campeonato anterior. Otros ya buscaron nuevos rumbos y pensando también en los jugadores que se pueden llegar a sumar al plantel. Por lo que vimos acá, mucho pibe, mucho chico joven. ¿Qué tenés idea de incorporar en cuanto a puestos? Sí, más que nada, como se vencieron muchísimos contratos también, tenemos un grupo reducido de jugadores. Y bueno, como los dirigentes están negociando algunos, como te decía recién, algunos jugadores del plantel del año pasado, que todavía no llegaron a un arreglo económico y no se suman a los entrenamientos, bueno, tomamos la decisión de subir a algunos chicos de reserva, que ya lo veníamos trabajando del año pasado, que ya lo tenemos visto. Para que, bueno, que aprovechen también para hacer una pretemporada con primera, nosotros también verlos más de cerca, a pesar de que nosotros los hemos tenido seis meses el año pasado, que ya los conocemos, tenerlo ya teniendo ese roce con jugadores de primera división, creo que le va a servir muchísimo. Y después, al fin y al cabo de la pretemporada, decidir qué chico puede continuar entrenando en primera división. Y bueno, también dependerá del número de jugadores que vamos a tener en el plantel profesional, porque nosotros no queremos trabajar con más de 27, 28. Pero bueno, nosotros tenemos una excelente relación con el técnico de reserva, que es Marcelo Pascuti, que está haciendo un trabajo excelente, es amigo mío, y bueno, trabajamos bien en conjunto y constantemente nos estamos intercambiando a jugadores. ¿Sabés en sí, Pablo, que corren con cierta desventaja? Porque hay muchos equipos que ya hace un tiempo que están entrenando. Bueno, obviamente ustedes siguieron jugando más tiempo el campeonato, por una cuestión de que lograron el último ascenso, pero ¿sabés que en ese sentido corren con desventaja y tienen que reforzarse o empezar a pensar en eso rápidamente? Sí, obviamente. La desventaja es que nosotros terminamos muy tarde el torneo y los otros terminaron muy temprano. Pero bueno, los dirigentes sí que se están moviendo para tratar de cerrar, como dije recién, los jugadores que nosotros pretendemos que se queden del plantel anterior, algunas incorporaciones que queremos que lleguen y bueno, obviamente eso lleva un tiempo. Por eso nosotros estamos a full acá en la pretemporada con los muchachos que ya están confirmados para que ya se empiecen a poner a punto, empezar a cerrar los amistosos para ir diagramando el equipo, el plantel, para llegar al comienzo del campeonato de la mejor manera. Se verá si está la posibilidad de, bueno, como nosotros terminamos tarde, bueno, lo mismo le pasó a Alvarado también, bueno, quizás se puede pedir una postregación de la primera fecha, eso lo estoy pensando en voz alta yo, para terminar de, para llegar bien más que nada al comienzo del torneo tan duro que vamos a tener este año. Tenemos que ver el tema de la Copa Argentina también, que quizás en esa fecha puede estar arrancando también esta fase. Así que sí, sabemos que estamos con el tiempo justo, por eso tanto nosotros de nuestro lado como los dirigentes están haciendo lo posible para diagramar, para armar todo cuanto antes. Sos un tipo que jugaste en varias categorías del ascenso, en muchos equipos. ¿Cómo imaginas, qué imaginas que va a tener de cambio el jugador que pasa de B metropolitana que da el salto a la B nacional? ¿Qué imaginas que se va a tener que adaptar rápidamente? Bueno, lo que mayormente estamos trabajando en estos días, no solamente en lo físico, hay un cambio, en el, te vas a encontrar con jugadores técnicamente más dotados, que se juega a otro ritmo. ¿La velocidad cambia? La velocidad cambia, sí, 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 la velocidad cambia por varios factores, por la calidad de los jugadores, que estás, hay muchos jugadores con la B nacional que hoy existe, creo que es histórico lo que pasa este año, porque nunca hubo tantos equipos grandes de convocatoria en una B nacional, hubo años, yo recuerdo haber jugado también, 96, 97, 98, una época cuando estaba Banfield, Quilmes, bueno, Quilmes sigue estando, pero este año creo que nunca se dio, como Tigre, los de Córdoba, los de Tucumán, o sea, están todos, y acá de Buenos Aires también, todos los equipos grandes del ascenso están en la nacional B, entonces la verdad que va a ser un campeonato durísimo, donde muchos jugadores de primera división ven con buenos ojos venir a equipos de la B nacional, entonces te da un salto de calidad, ya no es la misma B nacional que antes, con el respecto a las canchas también, por eso decía que hay otros factores, las canchas de equipo del interior, como la de Córdoba, como Tucumán, son en dimensiones, en el pasto son diferentes, la calidad de los jugadores es otro ritmo, se juega más rápido, estás muy cerca de una primera división, con jugadores que mayormente jugaron en primera división, entonces te da un salto de calidad, un cambio de ritmo, técnica, entonces bueno, lo antes posible vamos a tener que adaptarnos, por eso ya del primer día no solamente estamos trabajando en la parte física, sino en ese ritmo futbolístico, del pase firme, rápido, que no sea el traslado lento, porque se juega a otro ritmo en esta categoría. Ya que pasó la euforia del ascenso, los festejos, la alegría, ¿sos consciente en sí de lo que lograste? O sea, siendo un entrenador joven que quizá estaba haciendo sus primeras armas, ¿sos consciente de lo que lograste con el Bois? Sí, uno es consciente porque lo vivió y sabe que se pudo cumplir el sueño de muchos, de muchos hinchas, jugadores, dirigentes, que fue un año muy duro, volver, yo otro día le estaba diciendo a un amigo, que sí que es difícil lograr lo que se logró, porque hay equipos grandes del ascenso, como le pasó a Morón, Almirante Brown, Atlanta, Platense, que cuando a veces bajás, no siempre, pero la gran mayoría de los casos, bajás a la vez metropolitana y estás 20 años, o sea, no es que bajás y subís al toque, o sea, Morón le costó 20 años, Platense, Atlanta, Chacarita pasó una buena época también, ahora no, pero años atrás pasó una buena época también en primera vez metropolitana, y en 10 meses volvió a subir, entonces eso creo que es para valorar, creo que me cuesta a veces, como decís vos, si me doy cuenta, me cuesta a veces quizás con los años, cuando pasen 8 o 9 años, uno va a decir, uh, mirá qué importante fue lo que logramos ese año, como también hoy quizás me pasa con los ascensos del 2007, 2008 y el 2010, cuando subimos primera, quizás en ese momento con la locura, con la vorágine que ya el otro día tenés que estar entrenando, uno no es consciente, y hoy sí le doy valor, después de que pasaron 9 años del ascenso a primera, hoy le doy más valor que en ese momento, entonces quizás esto me va a pasar lo mismo dentro de varios años, o la gente se va a dar cuenta de varios años, que qué importante fue que volvó y vuelva rápido a la B nacional, que no cambia la situación del club, sabemos que el club está pasando una situación económica muy dura, difícil, que esto no cambia la situación económica, por más que hayamos subido a la B, ayuda, es una realidad, y bueno, por eso lo importante es que ahora el BOIS se mantenga en la B nacional, haga base firme, y que pueda empezar a crecer y a mejorar en otros aspectos, especialmente en el tema económico, que ya hace varios años que viene padeciendo el BOIS. Remarcas lo económico a lo largo de varios entrenamientos y varios técnicos, presidentes de los clubes nos decían, se hace difícil por lo económico, realmente es así, ¿no? Es hasta inviable para un equipo poder mantenerse, pagar los sueldos por también la situación del país, digo, ustedes también lo sienten eso, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí, porque vos lo ves con los jugadores que a veces no pueden tener una regularidad de cobro, con los empleados, con cosas que se pueden llegar a necesitar, materiales, entonces se hace difícil. Nosotros este año vamos a competir con clubes que tienen apoyos de provincias enteras, entonces estamos muy lejos en el presupuesto, eso se afecta en la incorporación de jugadores, porque el BOIS cuenta con un presupuesto muy bajo, que ya de por sí, obviamente es el más bajo, y que está a nivel de una B metropolitana, y de algunos clubes más bajos de una B metropolitana quizás, y entonces se hace difícil la incorporación, y vos vas a luchar contra equipos, que el presupuesto quizás son 10 veces más, obviamente va a haber una diferencia, pero bueno, vamos a tratar de utilizar el ingenio de poner todo de nuestro lado, para, bueno, obviamente armar lo que mejor podamos, lo que mejor pueda el club, para tener un buen torneo, y hacer un papel más que digno, ¿no? Te molesto con la última, y te agradezco también la gentileza de que nos hayas recibido aquí en el estadio, fuiste delantero, ¿qué es lo que remarcás en los entrenamientos, y qué es lo que podés aportar de tu experiencia como goleador a los que juegan en esa posición? Mirá, uno de los motivos por el cual, aparte de que tiene muchísimas condiciones, estoy hablando del Patita Minervino, uno de los motivos fue que, bueno, tanto el Falche como yo fuimos delanteros, y quizás en ataque podíamos dar muchas indicaciones, consejos, alternativas, tanto los volantes como los delanteros, y en la defensa creo que en el cuerpo técnico veíamos un déficit, porque nos faltaba ese, uno de los motivos fue sumar al Patita Minervino, que jugó 20 años ahí, en esa posición, con una experiencia ya que de haber trabajado ya en corpos técnicos, y aparte porque es amigo, y sabe muchísimo. Y bueno, la verdad que nosotros hacíamos mucho hincapié siempre en los delanteros, porque es donde quizás, quizás no, se definen los partidos, los partidos se ganan, a ver quién hace más goles, así que nosotros buscamos delanteros que, goles, el 9 goleador, el segundo punta tiene que hacer goles, si el 9 de área hace 20, el segundo punta tiene que hacer 12, 14. Nosotros sabemos que con lo mismo respecto a los volantes, nosotros queremos que los volantes lleguen, que traten de convertir goles, porque... ¿Sabés que hay técnicos que te dicen, el equipo se arma de atrás para adelante, a vos te gusta atacar? No, sí, es obvio que se arma de atrás para adelante, pero bueno, por ejemplo, yo te hablo del año pasado, por ejemplo, del torneo pasado, el problema que había era que a Olboi le convertían muchos goles, y quizás no era el problema en la defensa, sino el problema estaba en la mitad de la cancha, que le llegaban muy limpios a los defensores, obviamente sí se arma de atrás para adelante, pero bueno, hablando de los delanteros, atacar sí, nos gusta atacar, también hay que ser equilibrado, que quizás eso fue cuando nosotros agarramos el equipo, fue lo que cambiamos, porque Olboi tenía muchos goles a favor, o unos goles promedios, no era ni el que más goles hacía, ni el que menos hacía, un equipo medio de la cantidad de goles que tenía a favor, pero tenía muchísimos goles en contra, y entonces teníamos que tener un equilibrio, y bueno, después de ver, analizar, nosotros trabajamos en reserva cuando el técnico de la pala de Munir, quizás nosotros veíamos una deficiencia a mitad de cancha, que no era, porque quizás se hablaba de nuevo que la defensa, la defensa, y nosotros no veíamos problema ahí, de hecho, salvo los laterales, después siguieron jugando los dos centrales que venían jugando, que eran Nacho Vázquez y Sebastián Martínez, que había una falta de equilibrio en el medio, y bueno, con eso lo pudimos solucionar bastante, porque bajó muchísimo la cantidad de goles en contra, que eso no hizo que no nos hagan más goles, sí, nos hicieron, nos convirtieron, porque bueno, uno apostaba a llegar al ascenso directo, al reducido, o apuntar a ascender, y vos cuando apuntás a eso tenés que salir a atacar, tenés que abogar el arco rival, y bueno, eso hace que vos abajo dejes hueco, y que hay equipos que nos han lastimado, pero bueno, al fin y al cabo se logró el objetivo, que eso es lo que cuenta, sin dejar de lado los errores que hubo, que en ese momento lo intentamos corregir, en algunas cosas lo pudimos corregir, en otras, lamentablemente, el que te hagan un gol por partido, fue muy difícil corregir eso, pero bueno, volviendo a la primera pregunta que vos me decías, del tema del delantero, nosotros, hablando específicamente del delantero de área, goleador, obviamente indispensable, con mucha movilidad, con técnica, porque a nosotros nos gusta que el 9 se tire atrás, apoyarse con los volantes, para tratar de sacar a los centrales, y dejar ese hueco para que los ploten los volantes, o el otro punta, y a mí me gustan los delanteros que tiran diagonales, no sé si porque yo vivía de eso, y jugaba de eso, porque yo lo único que hacía era tirar diagonales, porque técnicamente nunca fui muy dotado, y lo único que me gustaba, y que me dio resultado en el nivel que yo jugaba, era tener mucha movilidad y diagonales, obviamente también sé que va todo un sistema de juego atrás, y tener compañeros también inteligentes, que sepan dónde meterle la pelota al delantero, cuando tiran a una diagonal, pero básicamente me gusta eso, el delantero movedizo, tenés buen porte, porque es una categoría que tenés que ser muy fuerte, te vas a enfrentar con centrales, de metro ochenta para arriba, y vas a tener que estar bien físicamente, para bancarlos, pero sabes que tirando diagonales, y teniendo una mitad de cancha, con jugadores de buena técnica y dinámica, nosotros pretendemos crear situaciones muchas de gol, obviamente teniendo un equilibrio en el equipo, porque sabemos que no vamos a enfrentar a jugadores, como te dije hace un rato, de primera línea, que no te perdonan, en la B metropolitana te llegaban cinco veces, y capaz que te hacían uno o dos goles, en la B nacional te llegan cinco veces y te hacen cuatro goles, y te llegaban el partido, entonces vamos a tener que estar muy atentos, sin resignar a nuestro juego, pero obviamente tomando los recados necesarios, sabiendo que nos enfrentamos a equipos, que van a ser muy duros, muy duros. Hasta ahí la palabra de Pablo Solchaga, en el ascenso por tres.